Hola amigos, hoy os vengo a explicar cómo hacer un agujero en la escayola para colocar un doll line o un foco led. Bueno, primero cogemos un cartón, cogemos la medida exterior, pero tenemos que tener en cuenta que no es la medida exterior la que tenemos que cortar, sino que siempre serán unos centímetros hacia el interior para que las pinzas puedan hacer buen efecto. Bueno, cogiendo las medidas, ya veis cómo estamos haciendo, miramos a ver la diferencia de agujero, lo marcamos con nuestra técnica, aquí no hay nada especial, y bueno, aquí ya quitamos la antigua lámpara, que es una lámpara superficial, e iba enganchada con unos sinfines, o sea, con unos balancines que llevan unos tornillos sin fin, fueron un poco tediosos de quitar porque estaban un poco oxidados, y al final pues tuve que cortarlo con unos alicates para cortar hierro, y en fin, bueno, después de este pequeño contratiempo, empezamos tirando agua con un pulvirecedor de agua para que no suelte tan tanto polvo, una vez hecho el contorno marcado, cogemos la sierra, y vamos haciendo como pequeños quesitos, poco a poco, cuantos más quesitos, luego pues más uniforme nos saldrá el agujero. Y ya os digo, aquí no tenemos que tener mucha prisa, con mucho cuidado, si puede ser unas gafas de protección, porque a veces sin querer pues salta un poco de escayola, yo al final del agujero pues ya tuve que coger las gafas, debido a que algo me cayó ya en los ojos, y como podéis ver, con esta técnica pues no necesitamos herramienta especializada, y tampoco hacemos tanto polvo, porque con la herramienta que hay para hacer los agujeros, la verdad es que se hace mucho polvo, y si a veces no se tiene la protección adecuada, pues puede ser muy molesto, muy perjudicial. En fin, espero que os guste este vídeo, y que hagáis muchos likes, que paséis un buen día, hasta luego.